Ya maestro, mire, acá está rectificado Ese gusanito, esa redita, ese plastiguey que se presenta Y ese azul que ve en los metales Ojo que los metales son nuevos ya, pero son los antiguos ya Son los metales de biela, esta es la biela, este es el pistón Los arnillos ahorita les voy a enseñar Ya, uno, dos, tres Está rectificado Ya, rectificado, ahí está, es azul, esa raya que ve en el centro del cortado del orificio Es el plastiguey Ya, ahí está el pistón y la biela Ahí está el cilindro, ahí encamisetado, no sé si llega a ver así tipo aspa Ya, acá está tu cibuñal, también está rectificado con azul de blusa y la han presentado De igual manera ahí está Con el plastiguey se ha presentado Ahí está la culata Ya, ya está Los buses están acá Ya Se ha rectificado Ya, ahí está Son cuatro válvulas por cada cilindro, un cilindro, dos cilindros, tres, cuatro, ya son 16 válvulas Lo que se ha hecho, como te mandé en el escrito La se ha rectificado las 16 válvulas, se ha cambiado los 16 retenes, un rote por cada válvula Y se ha acabado la altura de los buses, todavía falta limpiar y hacer el mantenimiento Ya, ya voy a comenzar a armar con tu motor, ya Este es tu monoblog, la camiseta se ve ahí, uno que se ve aquí en la rebarba Y dos